LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO Llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí, y acamparon frente a la montaña. Moisés subió hacia Dios, y llamó a El Yahvé desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios, y cómo os he llevado sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucharéis mi voz, y guardaréis mi pacto, seréis entre todos los pueblos mi propiedad particular, pues mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes, y una nación santa. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra entera, sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo, y ovejas de su rebaño. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama, está en que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucho más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al ver a la muchedumbre, sintió compasión por ella, porque estaban vejados y abatidos como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos, La miez es abundante, pero los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez, que envíe más obreros a su miez. Llamando a sus doce discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus inmundos, y para curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los doce apóstoles. Primero Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el de Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás, y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el cananeo, y Judas Iscariote, el que lo traicionó. A estos doce, envió Jesús después de darles estas instrucciones. No toméis camino de gentiles, ni entréis en ciudades samaritanos, dirigíos a las ovejas perdidas de Israel. De camino, predicad diciendo, el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad a leprosos, expulsad demonios. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Gracias. 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 Gracias.